El Evangelio de hoy En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como sucedió en los días de Noé Así será también en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían y se casaban Hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces llegó el diluvio y acabó con todo Lo mismo sucedió en tiempos de Noé Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían Pero el día en que Noé salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos Así sucederá el día en que se manifiesta el Hijo del Hombre Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa Que no baje por ellas Si uno está en el campo, que no vuelva Acordaos de la mujer de Lot El que pretenda guardarse su vida la perderá Y el que la pierda la recobrará Os digo esto Aquella noche estarán dos en una cama A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán Estarán los dos moliendo juntas A una se la llevarán y a la otra la dejarán Ellos le preguntaron ¿Dónde el Señor? Él contestó ¿Dónde se reúnen los buites? Allí está el cuerpo Palabra del Señor Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan Escucha nuestras súplicas Y pues el hombre es frágil Y sin ti nada puede Concédenos la ayuda de tu gracia Para guardar tus mandamientos Y agradarte con nuestras acciones y deseos Por nuestro Señor Hermanos, este Evangelio Se parece como tan duro Y a veces tan complejo Tiene una intencionalidad Y va en sintonía con el Evangelio Que leímos en el día de ayer Cuando se anunciaba el Reino Y decía que el Reino estaba En cada uno Estaba frente a nosotros ¿A qué nos invita este Evangelio? A que ese Reino hay que acogerlo Pero hay que acogerlo de inmediato No da espera No es mirar atrás No es volver al arado No es volver al campo Esta propuesta La novedad de Jesús en el corazón humano No da espera No es para mañana Que tú vas a empezar a vivir Todos esos valores propios del Reino No es a cuentagotas Es decirle sí al Señor con radicalidad Es decirle habita en mi corazón Que yo necesito de ti Y necesito vivirte Presenciarte Y hacerte presente A través de mi vida El Reino de Dios Es un Reino Que genera vértigo En el corazón humano Por eso cuando nos encontramos Con Él y lo acogemos Sentimos la necesidad Y la urgencia De que otros También lo hagan Esto se lo decía Jesús A ese pueblo judío Que dilataba Que seguía buscando pruebas Signos como lo hemos hablado Tantas veces Y que Era lento y tardo Para acoger A Jesús en su corazón Su palabra Sus enseñanzas Y todo lo que significaba Su propuesta de Reino Un Reino de bondad Un Reino de justicia social Un Reino que acoge Que abraza Y que no tiene excluidos El Reino Que tú debes acoger Que el Señor te invita a acoger En tu corazón Muy temprano Desde mi ventana Saludo al Dios De mis amaneceres Él me ha enseñado Que cada amanecer Es distinto Como cada día De nuestra vida Nadie me ha hecho Mejor regalo Solo tú Has pensado En enseñarme Cada día Lo rico que soy Al contemplar La llegada De un nuevo día Junto a ti Dios de mis amaneceres Hoy te pido Me des la gracia De siempre recordar Que el amanecer De ayer Ya no es mío El de hoy Voy a vivirlo Porque el de mañana No sé cómo será Al comenzar el día Pienso en ti Dios de mis amaneceres Que tu luz Sea para todos Motivos de amor Y paz Para seguir deseando Cada día Contemplar Al Dios de mis amaneceres Amén Bien hermanos Muchas veces Queremos hacer Un camino espiritual Tú y yo Pero lo hacemos Como a cuentas Gotas Como que yo sí voy Dejándome transformar Por el Señor Pero en esto Todavía no ¿Por qué? Porque queramos o no Vivimos zonas de confort Y esto del reino Nos incomoda Pues es que El solo pensar Que el reino Nos invita A amar A nuestros enemigos A perdonar A quienes nos lastiman A compartir Nuestros bienes A brindar Nuestra mano A ser solidarios Con los necesitados A defender la verdad Pues a veces Lo hacemos Como mirando Hacia atrás Y devolviendo Nuestro camino No Si el Señor Nos está invitando A hacer este camino Es para que vayamos De frente Si tú le entregas Un pedacito De tu corazón A Dios Dios ocupa Un pedacito Y por si lo entregas Y por si lo entregas Todo Él se lo toma Todo Y configura Tu vida Con su reino Y cambia Y transforma Tu existencia De eso tienes que estar Completamente seguro Por eso yo te invito A que hoy te decidas Hacer este camino Con radicalidad Si eso implica Cambiar y cortar Muchas cosas Pues hazlo Hay que hacerlo Sin miedo Sabiendo Que si estamos En sus manos Estamos en manos seguras Por eso el camino Del reino Es un camino De abandono No solo De radicalidad Y como decía Santa Teresa Cuando nos invitaba A vivir en la oración De una determinada Determinación Sino De un abandono Absoluto Sabiendo que Nos dejamos caer Pero que son Sus manos Las que Verdaderamente Nos sostienen Hermanos Nuevamente Nos ilusionan Nos alegran Nos llenan De esperanza Estos mensajes Que recibimos De ustedes Dice María Bustamante Amén Fray Gracias por Sembrar palabras De amor de Dios Cada mañana En nuestros corazones El Señor Lo bendiga Y dice Lice de Gudiel Me imagino Que lo pronuncie bien Buenos días Padre Gracias por Enseñarnos Cada día De la palabra Del Señor Le pido por favor Bendiciones Para mi familia Claro Claro que sí Porque hoy Te hace Te hace Te hace Te prende Sintiendo que No caminamos Solos Y que Si tú nos Invitas A hacerlo Es porque tú Nos vas Llevando De tu mano Y nos vas Alimentando Con la fuerza De tu amor En el corazón Bendícenos Bendícenos Regálanos Tu gracia Y tu amor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No olviden Mañana Nos volvemos A encontrar Y que Hay que multiplicarlo El reto es Uno más En la lección divina